¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy vamos a crear un nuevo personaje una vez más. Vamos a crear un personaje realmente bonito gracias a las llaves de personalización, que son aquellas llaves que podemos conseguir a través de eventos. Actualmente no tenemos ningún evento activo, por tanto no os puedo enseñar cómo se hace, pero sí que vamos a crear un personaje que tenía ganas de trastear. Hemos creado personajes realmente increíbles en esta serie y como siempre, si le dais un buen like, ayudaríais muchísimo. Como siempre esto de forma oficial, sin mods, sin trucos, sin trampas, sin nada. Chicos, bienvenidos al canal, pero antes, gracias a los miembros del canal por estar ahí y por aprovechar y ayudar al canal. Como siempre, ya sabéis que podéis activar la campanita para no perderos ningún directo y haceros miembros del canal, estando en directo o sin estar en directo, desde 0,99 dólares, 0,99 céntimos. Bienvenidos a Janss al canal, mi nombre es Mark y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, hola Greg, gracias por saludarme. Hoy vamos con un personaje que realmente me llama bastante la atención. Se trata de nada más y nada menos que del monstruo Bú con Gohan absorbido. Es un personaje que me gusta muchísimo ya que la saga de Bú es una de mis preferidas y que también a la vez me llama bastante la atención. ¿Cómo vamos a conseguir... Bueno... ¿Cómo vamos a personalizar a este personaje? Pues mira, lo primero... Vamos a comprarnos todas estas superalmas. Que esto es realmente... Una barbaridad. Esto es realmente espectacular. Vamos a comprarnos todo esto. Es que claro, yo aquí no sé qué poner, ¿eh? Soy más fuerte que nunca, está bastante bien. Yo creo que me voy a quedar con esa superalma, pero vamos a comprarlo todo. Porque creo que lo necesitamos, ¿no? Creo que lo necesitamos. Vale, con lo cual... Ya lo tenemos todo comprado. Estadísticas. De superalmas creo que no voy a tocar nada, ¿eh? De superalmas, gente, creo que no voy a tocar nada. Está bastante bien, así como está. Rayo Caramelo me la quedo. Kamehameha me la quedo. Ataque Buu Superfantasma. Esta habilidad... No creáis que me gusta mucho, ¿eh? Pose de Justicia. Vamos a ver si... Super Donut Volley. Donuts Galácticos. Misiles Muere Muere. Lluvia Malévola. Bombardeo Malévolo. Destello Malévolo. Lluvia Malévola podría estar bien, ¿eh? Carga máxima la voy a dejar. A ver, onda de poder máximo. Aquí tengo que tener alguna habilidad tocha. Cañón de Hace Especial. Bueno, podría estar bien. Granada Infernal podría estar bien. Mabacusenco Inverso podría estar bien. Borrado de Vacaciones podría estar bien. Lluvia de Asalto podría estar bien. Hombre, Lluvia de Asalto. Rafa la Malina. Lluvia de Asalto la voy a poner. Y el cañón también. ¿Habría de Evasiva? Onda Explosiva, ¿no? Cañón Victoria. Cañón Dimensional. Onda Explosiva creo que voy a poner. Golpe Rompedor. Creo que voy a poner onda explosiva. Creo que este personaje, las estadísticas incluso las podríamos enfocar... A superataques Ki. Creo yo, ¿eh? Ki tipo B. Yo creo que sí. Y ahora nos vamos a ir a lo más importante. El traje. Aquí se puede cambiar un montón de cosas, ¿vale? Se pueden cambiar un montón de cosas. Y de hecho lo vamos a hacer. De hecho lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a empezar primero con el tono de piel. Podríamos ponerle un tono más rosado. Menos. Podríamos ponerle el marrón este que tenía el... Uf, es que aquí... Aquí podemos ponerle algo... Super tocho, ¿eh? Super tocho. Uf, algo negro estaría guapísimo. Y si creamos a Golden... Golden Buu... Lo veo, ¿eh? El atuendo... Podríamos poner el de Vegetto. Como atuendo podríamos poner el de Vegetto. Si se está quieto... Vegetto tendría los pantalones. Así. El cinturón... Se lo podemos poner azul. Aunque blanco no me desagrada. Las manos... Las manos... Las podríamos poner naranjas. Con un detalle naranjita. Incluso las manos... Bueno, es que rojo me gusta más. Que calla. Rojo me gusta más, ¿eh? Bueno, se lo pongo blanco. ¡Lol! Blanco te revienta, ¿eh? Es que a mi Golden Buu me gusta muchísimo. Si no lo plantaba blanco, ¿eh? Te lo digo en serio. Si no lo plantaba blanco. Se lo plantaba blanco de calle. Yo creo que Golden Buu puede estar bastante bien. Golden Buu puede estar bastante bien. Yo como Golden lo veo, ¿eh? No sé vosotros, pero yo como Golden lo veo. Lo voy a probar. Lo voy a probar. Yo como Golden, gente, lo veo. Vamos a mirarlo. Yo como Golden lo veo. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí que lo veo, ¿eh? Mira, contra ese Gohan del futuro. Y podríamos luchar... Venga, en el mundo Kaioshin. Que es que no suelo luchar mucho en el mundo Kaioshin. Y me llama bastante la atención. Mira, tenemos al Golden Buu. Podéis enviarme cualquier cosa, ¿eh? A través de Twitter. Para vosotros en el comentario. Uf. Lo veo. Tenemos el Kamehameha. La carga máxima. Es que sale Golden y todo, ¿eh? Uf, me ha pillado. Este Gohan lo hice de Dragon Ball Super. Y claro. Vale, lluvia de asalto. Vaya, hombre. Mira, pues tú me rompes la resistencia. Yo también, compañero. Ahí tienes al Golden. Ahí tienes al Golden, Gohan. Ahí tienes al Golden. Y voy a acabar con una habilidad de tu padre adoptivo. Uf. Y va, ¿eh? Y va, y va. Y va. Lo bueno es que tiene muy poca resistencia. Bueno, me ha eliminado Gohan porque... Debía de eliminarme así. Pero lo bueno es que tiene muy poca resistencia. Y eso a mí... Realmente me gusta bastante. Eso a mí realmente, que tenga poca resistencia, me gusta bastante. Porque si me rompen la resistencia, puedo recuperarme pronto. Y eso es algo que realmente he hecho bastante en falta. He hecho bastante de menos. Chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like. Suscribiros al canal si no estáis suscritos. Y activar la campanita. Haceros miembros. Lo tenéis en la descripción. Para ayudar y apoyar el canal. Seréis mencionados. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Hasta la próxima, Sayans. Chao. Chao.